el otro día destaque una actividad por la paz que se hizo en la plaza de mayo una actividad ecuménica donde se reunieron un pastor evangélico un cura católico un laico musulmán y un rabino para pedir por la paz ahí junto a un olivo que plantó el papa francisco en la plaza hoy se va a ser un acto también igual de conmovedor un encuentro por la paz junto al movimiento de mujeres israelíes y palestinas va a ser en el teatro anna frank en belgrano y va a haber una representante un activista social árabe palestino israelí una integrante de woman wage peace del área comunicación una cofundadora del movimiento de mujeres por la paz y otra del movimiento mujeres del sol esto es organizado por el centro anna frank y por mujeres activan por la paz argentina y uno de los que lo lleva adelante es héctor shalom director del centro anna frank qué tal héctor cómo estás ale verkovich te saluda aquí en radio con vos qué tal un gusto con un gusto conversar contigo no el gusto es mío héctor y sobre todo el el placer de celebrar esta iniciativa contame cómo nace y qué pretenden hacer hoy allí en el centro anna frank mira básicamente nos interesa poner una posición esperanzadora de la paz poner en valor que las acciones en defensa de del derecho israel a tener un estado el derecho palestino a tener un estado el derecho a la paz de ambos y el derecho a los derechos humanos son como cuatro derechos humanos son como cuatro derechos que deben articularse y en la medida en que vemos proliferar narrativas belicistas narrativas muchas veces pancetarias que no terminan de poner en valor la dimensión humana que se pone en juego es tratar de humanizar la mirada y en ese sentido acompañar uno un enorme trabajo que están haciendo mujeres israelíes y palestinas de juntarse a llamar a los líderes políticos a los líderes religiosos a los líderes comunicacionales a este sumarse a un llamado por por la paz eso es lo que estamos haciendo hemos tenido una impresionante repercusión estamos desbordados vamos a ver una enorme cantidad de voces este bueno musulmanas judías de todos los credos este budistas católicos de todistas políticos de diferentes puntas de de la grieta argentina embajadores bueno hemos hecho una una invitación a sumar muchas voces este es un espacio para que haya lugar a las voces no a todas las voces no hay la verdad que destaco este acto y voy a tratar de acercarme incluso porque son pocos los que se animan a alzar la voz por la paz en un momento en el que el canon parece ser la guerra bueno vos no has tenido repercusiones o críticas por intentarlo por hacer este puente que cuesta tanto en estos días sí sí la verdad que estamos haciendo un evento cuidadoso sabemos que hay muchas sensibilidades vamos a ser cuidadosos pero vamos a ser también contundentes yo creo que hace falta tener cierta valentía para propiciar este la paz y hoy hay una necesidad de líderes políticos que tengan la valentía de construir paz hola es que perdieron hijos de un lado y del otro que quieren criar a sus otros hijos en paz y demandan exigen que no haya voces que de alguna manera construyan o continúen construyendo narrativas demonizadoras de un lado y del otro por supuesto hay mucha sensibilidad el 7 de octubre fue muy doloroso todas las cosas que sucedieron después también nosotros decimos que todas las víctimas nos interpelan todas las víctimas nos importan y la escalada esta por eso es una llamada de atención a figuras políticas de todo el espectro y también del campo de la comunicación cuando a veces sin mediar mucha mucha reflexión se acompañan narrativas que convocan a la destrucción nosotros creemos que hay dos pueblos los pueblos tienen derecho a sus estados hace falta una una inteligencia para construir fronteras consensuadas seguras y desarrollo económico digamos nosotros hemos tenido líderes bueno simón perez hablaba de un mercado común en la región sólo el desarrollo económico este va va a consolidar este visiones de paz o ravin que firma con un condiacer arafat y que termina siendo asesinado por un fundamentalista la verdad que está muy buena la propuesta porque efectivamente es algo como digo revolucionario hablar de paz cuando todos baten el tambor de la guerra quiero reiterar la convocatoria que es hoy a las 6 de la tarde ahí en el teatro Ana Frank en su peri 2647 acá en la ciudad de Buenos Aires hay que inscribirse previamente o algo sí 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 hay que inscribirse pero bueno lo vamos a proyectar por nuestro canal de youtube centro Ana Franca Argentina para que se pueda seguir desde otros lugares bueno el teatro nos está quedando chico claro y y vos fíjate que tu pregunta es bueno si hemos recibido críticas la verdad que lo que hemos recibido es muchos respaldos que bueno hemos hemos descubierto grupos este de israelíes y palestinos diversos que se juntan que se encuentran que dialogan que bueno eh a través de la música a través del arte a través de 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 la solidaridad mutua como hacía como hacía Barenboim te acordás eh con sí 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 bueno 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 no soy mucho más humilde pero sí sí pero pero creo que lo que lo que lo que a ver podría decir con mucha también humildad ¿no? este hace falta consolidar otros liderazgos en el mundo los liderazgos que que convocan a la desaparición del otro este son 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 liderazgos que además quedan atravesados por otros intereses entonces eh acá lo que nos interesa es humanizar el el conflicto que bueno que digas esto es eh de verdad es eh alivia eh escucharte en un contexto en que eh a veces se pone un poco asfixiante eh este tema y se pone asfixiante también no poder disentir del del canon en este caso de la política del Estado de Israel lo voy a decir con todas las las palabras eh a costa de mucha de mucha amenaza o sea es realmente irrespirable de a ratos el clima en una comunidad que siempre fue diversa y que como vos decís eh tuvo en su momento liderazgos y y voces por la paz muy potentes Héctor eh sí pero pero duele no bueno no quizás para para cerrar ¿no? duele cuando cuando no se comprende la complejidad es decir yo me reconozco pro palestino pro israelí pro paz este y esto me parece que es un 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 concepto que hay que consolidar y ambos pueblos tienen derechos y y aunque los palestinos tengan hoy un gobierno terrorista este tienen sus derechos y aunque en realidad tengo un gobierno hoy que yo no avalo por supuesto muchas de sus acciones este una cosa son los derechos de los estados a existir y otras son las acciones de sus gobiernos y lo que implementan cuando uno mezcla todo eh la generalización no solo empobrece el discurso sino que lo convierte en panfletario y sumamente dañino así que ahí es donde estamos queriendo poner una ficha me encantaría este recibirte hoy y y bueno y siempre dispuesto a a a conversar este sobre estos temas y desde esta perspectiva te mando un abrazo enorme Héctor gracias a vos que hasta luego Héctor Shalom director del centro Ana Frank que esta tarde organiza un acto por la paz acá en Belgrano pasaron cosas hasta las 16 con Alejandro Bercó